No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús el Nazareno, levántate y anda y alaba a tu Dios. En el nombre de Jesús el Nazareno, levántate y anda y alaba a tu Dios. No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús el Nazareno, levántate y anda. En el nombre de Jesús el Nazareno, levántate y anda y alaba a tu Dios. Amén.